Me recuerda que tú, a ver cómo pasa Un saludo, mire Un saludo para el Tori, Tori Y el compa, al compando Ándale que ya se armó esta noche Claro que sí mis amigos Aquí ya se armó, vamos a montarles el tema Por ahí compadre, el errante Vamos a bailarnos, todos ustedes Mis amigos aquí parientes Qué bonitos los bonitos, ya ven que si se vale Bailar hombre con hombre Y se está temblando de frío Por ahí compadre, si se puede bailar Yo sé que sí Ya ven nosotros, no tenemos pareja Y por acá nos estamos peleando Pa' acá y pa' acá, pa' acá y pa' allá El chiste que nos quita el ratito del frío ¿Para verdad? Hay que quitarse el frío Ahí está, por ahí compadre Saludito para ellos, por ahí compadre Van a bailar abrazados, linda este tema Se llama y dice el errante Con mucho gusto para todos ustedes Uno de los temas de Benites de la Tierra Vamos a bailarlo Suéltale bonito Báinelo abrazadito Báinelo abrazadito Como no soy pasarello Nunca lograré volar Como no soy marinero No podré cruzar el mar Como no soy fiel errante Deja a mi lado desde yo Me quede solo en el mundo Sus miedos ya han llegado Báinelo abrazadito 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok mi gente vamos a seguir levantando los otros temas con más éxito de Benítez de la Tierra hoy en esta noche madrugada. Ya la una, ya sé la una y media. Gracias, gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 adelante muchachos, luna llena pariente, somos los Benítez de la Sierra, los armadillos, ellos traen luna llena, otro tema compadre, escógelo por ahí compadre de Benítez de la Sierra, y con gusto te mandamos el tema, es de armadillo carnal, si armadillo le pides, corazón mágico no la toca, porque no la traen, también nosotros, chale primo, no la traigo, andale que bonito lo bonito para todos ustedes, se llama y dice el peor de tus antojos, chale para el festejado, allá parerón, dice que le gusta de amadres este tema, ok, vamos a complacerlo ahí para su hermano, toda la familia, y bañes, hierro pariente, acá para los que están pisteando también nos saludito, a Lucita, a Lucita, aunque quieras recolzarme de tu vida, y me niegues, el regalo de tu amor, aunque logres tu altivez, causarme herida, yo seré el mayor reacción de tus antojos, aunque vengan, aunque seré el que mil tesoros, y deslumbre, el tesoro de tu alma, no me paso cuando oigo, ni cantar los toros, mi canario se sabrá, descenderá con tu alma, con tu amor y mi amor vivirás, con tu amor y mi amor vivirás, y con tu amor y mi amor moriremos, y con tu amor, con tu amor, con tu amor, Juntos muriosos Nuestra gloria cuentará De las más bellas Y aquí no terminará Te lo aseguro Con tu amor y mi amor viviremos Con tu amor y mi amor viviremos Esta sierra el perón de verás Y con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Voliremos Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Y con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Con tu warp y mi amor ¡Ay ay ay hija! Vira lo mal Ay, qué dos, tío El peor de tus antojos ¿Cuál otra, cuál otra, usted fíjame? ¿Cuál otra? Muchacho alegre ¿Muchacho alegre? Borracho alegre El borrachito, vamos a cambiársela Por el borrachito Por acá de este lado, vamos a complacerlo A ver por acá de este lado que nos está Suscitando A veces A ver por aquí, compadre, ¿qué dice? Desde que te perdí A la causa de encontrar, por ahí, compadre Por eso Acabas de encontrar la canción A veces Y está Por eso, un poquito Mucho gusto A ver, recibe, recibe ¿Cómo se llama la canción? Ahí está Está a veces A veces, pues Pues a veces venemos A veces, no Pero estamos a veces Como hoy, por ahí, pues Ándale Pues sí, pues sí También, también Es un reloj Para que se diga, compadre Y se le quita el frío A ver, comadre, comadre Por ahí, ¿qué tema? El indio enamorado Oye, ¿qué le dice El indio enamorado? El tema, por ahí, compadre Es de los amarillos Se quedó Se quedó por allá, por ahí, compadre No vino No vino Por ahí, compadre Saludos Ándale Vamos adelante, por ahí, compadre Compartiéndolos De vida Para todos los borrachos Por ahí, compadre Se ve que no toman Se ve que no toman Mira, no Quisiera ser como ellos Cuando yo esté grande Quisiera ser como ustedes Por ahí, compadre De tomador Eso Ándale Que bonito, lo bonito Para todos ustedes Para todos los borrachitos Este tema se llama El borrachito ¡Suscríbete al canal! Por aquí, he pasado mi vida Y haré yo con mi vida infeliz Por aquí, he pasado mi vida Y haré yo con mi vida infeliz Si pudiendo me regalas una copa Subiría la gloria más feliz Y haré yo con mi vida infeliz Si pudiendo me regalas una copa Subiría la gloria más feliz ¿Dónde están esas negras botellas que yo en mis manos violan mis cidades? ¿Dónde están esas negras botellas que yo en mis manos violan mis cidades? ¿Dónde están esas negras botellas que yo en mis manos violan mis cidades? Música 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 y recuerden que nos toca bailarla este año, el año viejo para despedirlo levanten la mano los que van a despedir el año viejo, levanten la mano los demás se van a quedar durmiendo, que triste eso me da alegría que hoy están disfrutando lo grande, música en vivo, los gritos de la sierra para todos ustedes, para los amigos aquí presentes, por ahí compadre, la mesa número uno, por ahí compadre, ándale mira nomás la mesa 365, pero ya se la volaron luna llena, allá viene hermanito, allá viene ahorita en segundo llego por acá no la traemos, sino con mucho gusto, otro tema, otro tema, otro tema, que no sea luna llena era todo para ti, él, él, era todo para ti, el tema, el tema, ándale oye, pique este tema dirigiendo a él, era todo para mí, ese, digo como que cada uno conquistándose, dale no es cierto, para que se ríen, es puro choro, nada más para que se ríen, se quiten el frío a ver compadre, por acá este lado, el atrapado, hijo de ahí está acá, el de armadillos, hermanito, a ver por acá este lado, a ver si le tira, si le tira, a ver si se puede, si se puede ahorita, 15 minutos lo destrozaremos y lo echamos si se puede detener el tiempo, claro que sí, por acá este lado era todo para mí también, por acá este lado, el pescado también, como no, mucho gusto ah, claro, sí señor, sí se puede, sí, sí, claro, claro su voz es de mando, claro que sí se puede, claro que sí ahí se, ya escucharon Benito de la Sierra, hay varios temas que hay que complacerlos dice el camarada, era todo para mí, dice, lo señalaba él, no es cierto, no es cierto él quería el tema, pues ya se lo estaba pidiendo, el tema, era todo para mí, ándale qué bonito, qué bonito lo bonito para todos ustedes, vamos a complacerlos pues, tres temitas son de complacencias, así que mis amigos, báilalo, gózalo, disfrútalo, porque nosotros en breve nos estaremos retirando, así que pues bueno mis amigos, por ahí compadre, vamos a complacerlo al festejado y enseguida compartemos ustedes, por ahí compadre, hay que darle preferencia, que se ve que él nos viene pagando, por ahí compadre y ustedes también con su presencia y la amistad que tenemos, vamos a complacerlos, no se nos quedan atrás, también para ustedes, vamos a complacerlos vamos a mandarles, se llama, ahí dice el corrido, el patrón de la sierra, ándale para el festejado, que mucho gusto y para todos los invitados, para todos ustedes, para sus hermanos del festejado, adónde está compadre, ya se puede dormir, ahí está compadre vamos a bailar, se llama, ahí dice el corrido, el patrón de la sierra vamos a mandarles, vamos a mandarles, ya se puede dormir, ahí está compadre, ya se puede dormir, ahí está compadre, ya se puede dormir, ahí está compadre Puro manchito se traba en una tierra ventana 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 Vamos a sacudir esas botas Vamos a levantar coloraderas ¡Dios mío, compadre! ¡Dios mío, compadre! ¡Dios mío, hermanito! De Edna volando de eco Dicen que ganó el error Que dicen que soy abierro Que le cifro en el par Y le están viendo al sombrero Y al ganar, no volar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! Por Dios, qué borracho de eco Dicen que ganó el error Que dicen que el veneride Pues el año es perdido Y por último el chorito Con el viento con el piso ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Y arriba el pesejado! ¡Arriba el pesejado! ¡Venga bonito! ¡Listo! ¡Y arriba! ¡Y arriba el pesejado! ¡Arriba el pesejado! ¡Y palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Lalmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Que vean, y que vean! ¡La lucita no es bueno! ¡Mira nomás! ¡De la verdad es la corona! ¡Eeeeh! ¡Porque su mujer nos perdona! ¡Feliz! ¡Saluditos, saluditos para la masculina! ¡Eso es todo viejo! ¡Salud, salud, salud, salud! Soy del Pino Pinaloa Donde se rompe la zona Me gusta romper la zona Que no tenga marido Para estar comprometido Para reír la bola Ay, ay, ay ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cantial, hermanito! ¡Cantial, hermanito! ¡Cantial, hermanito! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Cantial, hermanito! ¡Por Dios te aborre, te abenco! ¡Y ganas de amor! ¡Eso es lo que te dice! ¡Fue dos años perdidos! ¡Y por último te abenco! ¡Mucho bien con el Pino Pinaloa ¡Ay, ay, ay! ¡Cantiales! 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 ¡Mira a vos! ¡Qué bonito zapatea! ¡Ay, mamá, por Dios! Y arriba vosotras viene, eso Mira nomás, zapatea de pica, zapatea Mira nomás que bonito Ahí viene, 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 viene el sabor Mira nomás, zapatea de pica, zapatea de pica, zapatea Mira nomás, zapatea de pica, zapatea de pica, zapatea de pica, zapatea de pica, zapatea Ay mamá por Dios, por Dios que va a salir Que me siga la cámara, que me toca en el que dice Después de reyes perdidos y por el último hasta visto Lo que viajamos como despido Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y rodeale, zapateale Así es el chorrito, jovencito Ay, ay, ay Ay, 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 ay Que bonito Que bonito Rico, 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 rico Ahí está, ahí está compadre Que bonito Que bonito Vamos, vamos a hacer un rato al lado Vamos a otro Dos temitas, compadre Gracias, gracias Que bonito No se vayan a ir Porque viene más música Vienen más música Más colegas, músicos Más compadre Para todos ustedes Todos los vayan a dejar solo Antené Vamos a poner este tema Con mucho gusto Un corridazo de los chingones Para el festejado De los chingones De los más macizos Saludito para Capulina Por ahí compadre Que bonito Que bonito También para el festejado Este corrido chingón Se llama y dice Platicando Con Cuerno Con este corrido Vamos A un gran amigo A un gran amigo Que bonito Y varios Saludito Departes De los venidos De la sierra Y ya Se llama Corrido Platicando Con Cuerno Voy a caminar A la sierra Para despejarme La fe Que bonito Que bonito Que bonito Y yo Cozado Como siempre Desde la cima del cielo Todo mi pueblo mirará Dice mi por el trinco Pero mi pueblo armada Pasan por mí A lo que me dedicarán Le preguntan a mi pueblo ¿Cuántas las han ganado? Si me recuerda aquí Cuando se danza sin nada Mi pueblo rompo sentado Ahí están callados Ahí estamos frente a la tierra contigo A todos ustedes A toda la gente A toda la gente bella del Estado de Puebla A la gente bella 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 Si fuera el pueblo, Yo no soy del pueblo Ni un pueblo de Puebla Pero por el pueblo Te dejo la vida Pero así te marcaro Y si algún día me fallara Me muero la balacera Te van con Dios los sentidos Hay un favor, me quieran Y que te cierren conmigo Para que ya nadie pueda Me muero la balacera Me muero la balacera Me muero la balacera Me muero la balacera Y que te cierren conmigo Para que ya nadie pueda Una mil gracias Recuerden que no decimos adiós Sino hasta la próxima Esperando que haya otra Próxima vez Para estar con ustedes Compartiendo, conviviendo En estos bellos lugares Del estado de Puebla A mis amigos Les damos un fuerte abrazos De todo corazón De los benditos de la Sierra Que se la pasen Feliz Años a todos ustedes Que pasen a ser bonito Diviértanse Feliz Años 2024 Buena compadre Para todos ustedes Recuerden que somos Sus amigos hoy siempre Los compas Despedimos los benditos de la Sierra Y con este tema Nos despedimos Gracias al festejado Gracias mi amigo Gracias por brindarnos En esta brinda invitación A tu hermano Mil gracias Te siento que bendiga Y te multiplica Todo lo que haces Y si es tan especial Y que sigas cumpliendo Muchos años más Para estar conviviendo Recuerden que no nos Decimos adiós Hasta la próxima Con este tema nos despedimos Se llama y dice El peor de tus Ajan toco Ok mi gente bonita De Santo Domingo Aguizla Gracias por la invitación Allá para El peor amigo Jerón Máñez Gracias que Dios me la bendiga Gracias por la invitación Y deseamos un feliz año nuevo Veinte, veinticuatro De todo corazón Para que Todas sus metas se cumplan Así es que con este tema Nos pasamos a despedir Gracias y que Dios nos despediga Hoy y siempre Venítese a la Sierra contigo Gracias Gracias Aunque quieras Encontrarte De tu vida Y me llegues El regalo De tus ojos Aunque, para que jeté Desde tu Tinta Aunque, para que despedida Aunque, para que Yo seré el mayor y el mayor de tu Señor Aunque vengas a ofrecerte mi tesoro Y del hombre es tesoro de tu alma No me espanto cuando yo cantar los loros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor vivirás Y con tu amor y mi amor moriremos Gracias, gracias y hasta la próxima Todos felices de la tierra contigo Los felices de la tierra Gracias a toda la gente hermosa del Estado de Puebla Mil gracias Aunque vengas a bajar de las estrellas Y por eso veas mi mundo tuyo Una historia escuelterá De la más bella Y aquí no te terminará, te lo aseguro Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor vivirás Esta niega, pero un día verás Con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor Oliremos Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor vivirás Esta niega, pero un día verás Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor Oliremos Gracias familia Ibañez Ramírez Gracias Hasta la próxima ¡Gracias! Gracias 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 Y nos va a ir a un convivo aquí, aquí ahí nos esperamos Gracias 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 ¡Suscríbete! Vamos molestos porque esta canción nos saldrá muchas puertas en México y Estados Unidos Gracias a toda la gente que como siempre comparte los temas ¡Nos quiero agradecer a todos por favor! ¡Esto es lo que lo grabamos! ¡En el hemorizo es todo de trepas sentadas! ¡Quién es nuestro amarillo! ¡Que seguimos avanzando! ¡Porque esta es la lanza! ¡Avanza! ¡Date! 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 ¡Date!